¡Dios mío! ¡Vean nomás todo esto! ¡Nuevo año, nuevo haul! ¿Funcionará o no funcionará? ¡Hi! ¡Hola, amigas! Espero que estén listas para este video. Ustedes ahí prepárense algo de comer, unas palomitas, pónganse a gusto porque este video va a estar bueno. Son muchas cosas, me pedí muchas cosas, muchos productos de SHEIN. Que por cierto, por si usted no lo sabía, yo aquí vengo a informarles, yo aquí vengo a ser la que comunica esta situación. Porque yo ya fui regañada, entonces yo aquí vengo a comunicárselos. Se pronuncia SHEIN, no SHANE, no se pronuncia SHANE. Hemos vivido engañadas todo este tiempo. Porque espérense, espérense, es que tengo que decir algo antes. Espérenme, espérenme. Este video es patrocinado por SHEIN. Gracias SHEIN por patrocinar este bello video. Que por cierto, ahorita tienen hasta 90% de descuento y más de 300 mil artículos populares rebajados. Ahorra dinero, vive con estilo. Ese es su eslogan, me encanta su eslogan. Ahorra dinero, vive con estilo. Es que es verdad, es muy cierto. Pero ahora sí, en la historia en la que estaba, pues ya ven que yo tengo comunicación, tengo comunicación con SHEIN. Entonces a mí la Anita me dijo, recuerda de pronunciar bien la marca SHEIN. Y yo, ok, ok, ok. Para que sepan, yo ahí nomás les paso el dato. Pero es que nos vienen a corregir ya muy tarde. Porque no nos corrigieron desde antes. Ya pasaron años y años y ya a todo el mundo se le quedó. SHEIN, 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 SHEIN. Nos hubieran corregido antes y no hasta ahorita. Sí o no. Pero bueno, hasta su canción, sí es cierto. Hasta su canción dice... SHEIN FOR ALL. SHEIN FOR ALL. SHEIN FOR ALL. Bueno, ya, ya. Vamos con lo importante. Lo importante es que el día de hoy les traigo un haul. Que por cierto, feliz año, feliz año nuevo, amigas. Nuevo año, nuevo haul. Nuevo año y yo todavía no sé pronunciar haul. Bueno, vamos a comenzar. No, amigas, yo ando fracasando. Creo que me voy a tener que quitar esta chaqueta porque nomás se escucha y se escucha que me muevo, ¿no? No sienten. Siento que si me la quito, mi yo del futuro allá editando me lo va a agradecer porque si no voy a andar escuchando yo hay que... Esperenme. Acompáñenme, me van a acompañar a elegir otra cosa. Les voy a enseñar lo que yo estoy viendo. Ay, me caigo. Porque ustedes no lo ven, pero yo sí lo veo. Se los voy a enseñar. Vean nomás todo esto. Y ahí hay un garrafón de agua porque los del agua iban a llegar hoy y no llegaron. Y yo los estuve esperando todo el día y nomás no. No llegaron. Tengo que elegir la que no suene. ¿Cuál no sonará? Ya, bueno, ahora sí, ya hay que comenzar. Vamos a comenzar con esta cajota de aquí. Esta es la primera cosa que voy a abrir. Ok, amigas, me pedí esto que no tengo idea de qué es. La verdad, ¿qué onda conmigo? Es una caja. ¿Una caja transparente para qué o qué? Ok, me pedí esto. Oh, creo que es para el refri. Como para guardar cosas del refri. Aunque la verdad no sé cómo lo voy a hacer para enseñarles cómo se ve puesto porque no he hecho el súper y no tengo nada. Ok, advertidas están que no hay muchas cosas en mi refri. Así que como no hay muchas cosas, pues vamos a ponerlo con lo que hay. Vean, así quedaría el cajón y ya solo lo abres. Vamos a poner lo único que hay en este refri. Así, miren. Lo ideal sería pedir otro. ¿Sí o no? Para poder organizar bien las cosas y que esté chido, que se vea chido. Aprobado. Lo siguiente que hay aquí es una mini licuadora. Como una licuadora portátil, me encantó. Ok, primero venía esto para cargarla. ¡Órale, Rosita! Aquí la cargas, la licuadora. ¡Ay, miren! Es que me la pedí yo, Rosita. ¡Ay, qué bonita! No lo puedo creer. Está bien chida. Me encantó. Y pues ya le tomas de aquí, ¿no? Así. Y aquí tiene el botón para apachurrarle. Se escucha potente. Hermosa. Me encantó porque yo ya voy a volver a hacer fitness algún día. Voy a hacerme un licuado de plátano, pero con avena, para ver si licúa bien la avena. Ya le puse la avena, ahora el plátano. Y por último le voy a echar la leche. A ver, ¡oh, my God! ¡Qué nervios! Se le pica dos veces aquí. ¿Qué pasó? ¡Ay, se me hace que se descargó! ¡No puede ser posible! Amigas, pues ya la puse a cargar. Es que como es nueva, no te las dan ya cargadas, te las dan con bien poquita batería. A ver ya, esto ya cargó lo suficiente, vamos a ver. ¿Qué diferencia? Ahora sí no duró unos segundos y se apagó. Siento que se aturó un poco la avena, pero también porque yo la dejé un buen de rato ahí mientras se cargaba. Ok, vamos a probarlo. Sí, sí se hizo. Aprobado, sí, no tiene ahí los plátanos. Sí se licuó. Sí se hizo, amigas. Vamos a continuar con esta cajita de aquí. ¡Ay! ¡Ay! Miren, me encanta. Es que yo ya voy a tener la cocina. Este 2024 ando con todo. Organizada espectacular. Porque aparte trae, vean estas cucharitas. ¡Qué cosa tan más bonita! Vean qué bello. Por ejemplo, aquí pones el café o el azúcar y ya. Espectacular. El chocomil. Vienen tres. Tres frasquitos súper bellos, súper bonitos. Ok, en estas voy a poner azúcar. Ahí está. De este lado voy a poner café. Y en el último voy a poner chocomil. Vean qué bonito y súper útil. Ya tener aquí para el café, con todo y la cucharita. Está hermoso, amigas. Continuamos con esta caja de acá. Que aquí vienen nada más. ¿Esto para qué es o qué? Vean lo que viene. Son un buen de frasquitos, vean. Ay, pero están grandotes, ¿eh? Para los condimentos. Miren, miren, mis manos están como grandotes. Pero bueno, pues aquí ya se pone que la pimienta y que no sé qué tanto. Y vienen tres por cuatro, doce. Vienen doce. Un buen. Un buen de estas cositas. ¡Qué emocionante! Yo voy a tener toda mi alacena, pero acomodada espectacular. Ok, vean. Este es el antes, que se ve feíto. Y ya se va a ver más chido en estos. Así que los voy a empezar a llenar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Por algo viene esta cosa, pero yo necia. Necia no usarla. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ni funciona esto! Un cochinero tenía que hacer. Vean qué bonito se ve. Solo que a esta sí es ponerle una etiquetita para saber bien qué es. Y vienen demasiados para llenar. Vamos a continuar con esta. Ok, me pedí un escurridor para los trastes. Solamente que es armarlo. ¿Qué es un escurridor? ¡Ay, no! Esto no es un escurridor. ¿Qué es esto? Esto es... Lo estarán viendo en su pantalla. No, no recuerdo qué es, amigas. Creo que es para acomodar los platos o los sartenes. Una cosa así. Se me hace que es para acomodar los sartenes. Que vayan así. Vemos. Y miren, se puede ajustar a como tú lo necesites. Yo le tuve que quitar dos de estas para que pudieran entrar bien las ollas. Esto de aquí. En este viene algo que yo ya quería. Algo que yo necesitaba. Y que probablemente tú necesites o a lo mejor ya lo tengas. No sé, porque esto es muy común, muy popular. Es un cesto para la ropa sucia, pero dividido en tres. Esto de que esté dividido en tres me parece espectacular. Porque te hace la tarea más fácil al momento de lavar. Ya no tienes que separar la ropa. Cuando te la vas quitando, la vas echando en donde corresponde. O en la ropa negra, o en la ropa... A ver, no veo. En la ropa negra, en la blanca o en la de color. Esto me parece magnífico. Me va a hacer todo más fácil. La vida más fácil. Yo digo que sí. Me encantó. Ay, aparte lo puedes agarrar de aquí para cuando te lo llevas a lavar así. Miren, color negro, color blanco y de color. Me gusta. Funciona. Solamente que me hubiera gustado que estuviera un poquito más alto. Vean, este de acá es el que yo tengo. Y al menos en esa altura hubiera estado un poquito mejor. Pero igual funciona. Ok, tenemos esta caja de por acá. Cuando ustedes ven este tipo de videos, ¿qué hacen? ¿Están comiendo o se están maquillando? ¿Los ven mientras se maquillan? ¿O lo ven mientras? ¿Mientras qué? Ah, miren. Es que yo sabía. Yo sabía que yo había pedido un escurridor. Este sí es el escurridor. Que también se tiene que armar un poco, aunque ya viene un poquito armado. Yo ya quería otro escurridor porque, pues no sé, ya quería otro. Este se me hace más bonito. Lo quería de color blanco. Ah, no, sí lo tengo que como armar. Este es el antes del escurridor que tengo. Y vamos a poner el nuevo. Limpiamos un poquitín. ¡Ay, esto no se quita! Bueno, ahora sí va el nuevo. ¡Guau! ¡Qué diferencia! ¿Sí o no? Sí, no sé si lo hice bien. O sea, no sé si lo armé bien. La verdad es que tengo dudas. A ver, le voy a poner trastes. ¡Oh, es que aquí van los vasos, ¿no? Ay, pero me da miedo. ¿No se caen? ¡Guau! ¡Guau! ¡Me encantó! ¡Está hermoso! Vamos a continuar con otra caja. Me pedí esta tacita súper bonita. Vean. Está pero bellísima. Aquí puedes poner tu té, el café, ver té muy nice. Y pues aquí la recargas así. Vean qué asterix te ves con esta tacita. Lo siguiente que me pedí fue esta bata de señora de las lomas que me encanta. Es que vean, yo nunca en mi vida había tenido una bata y ya quería tener una. Hay que salirte de bañar y ponerte tu batita. Aparte está súper calientita. No sé si alcancen a ver lo calientita que está. Y te ves muy señora de las lomas verdaderamente. ¿Qué puedo decir de esta? Me encanta, me fascina. Está súper calientita. De verdad, pídanse una así. ¡Magnífica! Vean nomás esto. Lo siguiente que pedí fue esta aspiradora chiquitita inalámbrica. Y es que ¿saben qué? Yo la vi y dije, para el personaje. Por si no saben, el personaje es mi novio. Es su apodo en redes sociales. O sea, en la vida real no le digo el personaje porque luego se enojan de que le diga el personaje. Dicen que es un apodo muy feo. Es con cariño. Bueno, le pedí esta a mi hombre para que suene mejor. Vean, es una aspiradora. Es que yo dije, para su carro. ¿Sí o no? ¿Una aspiradora para el carro? Bueno, o sea, puede ser para lo que tú quieras. Trae este tubo de aquí. Trae esta cosita. Trae esta otra. Trae como varias cosas. Varias cosas que no sé muy bien para qué funcionan. Trae aquí el cable para cargarla. Y trae unas instrucciones. Importante porque pues no sé qué onda. No sé cómo funciona esto. A ver, esta chiquita. No, así no. Así. Y ya nomás le haces de que... ¡Sí funciona! ¡Ah, sí funciona! Ya se quedó ahí la basura adentro. ¿Ya la vieron? ¡Espectacular! ¡Ay, guácala! ¿Cómo se la voy a entregar con esa basura? Bueno, luego se la quito. Genialísima, me encantó. Es que yo digo que está bien chida para el carro. Y luego esta cosa que pues no sé muy bien para qué funcionará, pero se ve espectacular. Vean, le puse esta larga. Y por ejemplo, ahí hay una basura. ¿Ya la vieron? La va a prender. ¡Ya se la comió! ¡Excelente! Hasta los cabellos se comió. Vean, ahí anda toda la basura. ¡Oh, my God! Continuamos con esta cajita que aquí viene algo muy cool. ¡Vean esto! Es para el jabón. El jabón de manos para ponerlo en el baño. Pero eso no es todo. ¿Cómo se llama? Dispensador de jabón, ¿no? ¿O qué? Bueno, este dispensador de jabón es muy coquet. Muy coquet porque trae nada más y nada menos que su moñito. Vean, trae su moñito. Este es para pegar el moñito. Y el moñito lo pegas aquí. Vean nomás esto. Ya nomás le haces así. El dispensador de jabón coquet. Me encantó. Amiga, siento que no pega. No pega el moñito coquet. Oigan, el moñito coquet mejor lo voy a pegar con silicón caliente porque esto se despega cada ratito. Pero bueno, vamos a ponerle jabón. Le cabe bastante porque no se llena esto. ¡Ay, ya! Ya me pasé. ¡Ya me pasé! ¡Ya me pasé! También me pedí una funda para mi laptop de color rosita. Claro que sí. Ya sabían. Ya se la esperaban. Ya se la imaginaban. Que la verdad ya se la puse. Ya se la puse y se ve súper bonita. Por eso no venía en el empaque porque yo me emocioné y yo lo saqué y se la puse. Me encantó. Me encantó. Se ve muy bonita. 10 de 10. Otra cosa para mi laptop está aquí. Una funda, ¿cómo se llama? Por dentro. Esto es como de peluche. Y aquí yo creo que se guarda, ¿qué? Pues cosas, accesorios ahí, como el disco duro, que yo traigo siempre disco duro. O tus USBs, tus memorias, cosas de esas, ¿no? O el cargador. No sé. O el cargador en la bolsita que trae acá adelante. Para tenerla más protegida, la laptop. Y ya esto lo guardas en tu mochila. O si no, pues te la llevas de que así. Me encantó. Me encantó. Ok, también me pedí unos audífonos. Miren, son de color rosita. No sé si se ve en la cámara. Ay, están bien bonitos. Vean esto. Me gustan mucho. Les voy a decir si se escucha bien o no. La hora de la verdad. Sí, amigas, se escucha normal. Se escucha normal, así que aprobados. Y están muy bellos. Ahora, lo que viene en esta caja es... Ok, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Esto de aquí es para el baño. Hágan de cuenta que como por aquí va el papel, aquí se pone el rollo de papel. Y aquí queda como una caja, aquí arriba tu celular. Y aquí adentro como toallitas húmedas o así. Y vienen como muchas ahí cosas para ponerlo. Voy a necesitar que mi hombre venga a ponerme todo esto. Porque una cosa, el personaje es muy resolvedor. El personaje es la definición de hombre. Iba a decir, es la definición de resolvedor, pero es la definición de hombre. Pues si no puede, pues le digo a mi papá. O yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer, claro que sí. Nomás que me voy a tardar más. O probablemente haga un desastre. No, no se crean. Creo que voy a necesitar una herramienta de mi papá, de la de que hace hoyos en la pared. No sé. Ok, vemos. Amigas, ahorita no puedo poner todas estas cosas que se han de armar. Pero pues ustedes estarán viendo una foto de cómo es, cómo se ve ya puesto, pues. Acabamos con esta caja. Vamos a la que sigue. Me pedí una freidora de aire. Vamos a ver qué tal funcionará o no funcionará. La verdad es que yo nunca he utilizado una cosa de estas. No tengo mucha idea de cómo funciona. Pero pues lo vamos a averiguar. Y vamos a ver si funcionan las de Shein. Que yo siento que sí, amigas. Yo siento que sí. Y yo he escuchado muchas cosas de las freidoras de aire que una maravilla y que no sé qué tanto. Miren esto. O sea, es que se supone que con esta cosa ya no utilizas aceite. Pues sabe. Tendré que investigar un poco más sobre las freidoras de aire porque no sé mucho. Ok, amigas, dato importante. La freidora de aire viene con otro enchufe. Miren, esperen. Este de aquí es diferente. No es el enchufe de México. Entonces se necesita un adaptador. Yo anduve buscando uno. Fui a una ferretería. Fui a otra. No lo tenían. Le conté al personaje y me dijo, no te preocupes, te lo consigo. Y fue a un lugar y lo consiguió. Pero lo que consiguió fue este. Que vienen como muchos. Y ya trae el enchufe normal. Es que ven que está bien raro. Vean, este es el enchufe que trae. Es diferente. Pero se necesita solo un adaptador y listo. Así que bueno, lo único que tengo para probar esto son de estas papas. Voy a abrir esto. Espero que sea una cosa fácil de hacer. Esto lo meto aquí. Miren, ahí están las papas. ¿Y dónde le pondré? ¿Chips? ¿40 minutos? Es demasiado, ¿no? A ver, espérate, no. En la cámara se ve diferente. En la vida real no parpadea así, ¿eh? Amigas, no le estoy entendiendo. Y ustedes yo creo que ya se marearon. Porque ahí en la cámara se ve así parpadeando. A ver, creo que solo es picarle ahí y ya. Voy a ver si se hacen. Porque no hay un botón que diga como iniciar o así. A ver si ahí ya quedó. Regreso en un momento. Amigas, listo. Si funcionó, no le tenía que picar en nada de inicio o una cosa así. Y empezó a pitar. Entonces significa que ya está. A ver. Ay, sí. Están calientes. Pero déjenla a probar para ver si sí está en realidad. ¡No! Amigas, no está lista. Yo no sé qué hice mal. Tendré que ver tutoriales porque no se hicieron. Y las dejé 40 minutos. Miren. Dejen tomo agua. ¡Dios mío! Tenemos esta caja de acá. ¿Dónde quedaron las tijeras? Entre tanta cosa. Vean nomás todo lo que viene aquí adentro en esta caja. ¿Como que son un buen de frascos o de qué? ¡Ay, ok! ¡Ay, son demás! ¡Ay! No, es que con esto yo ya voy a tener pero mega organizado, ¿eh? Vean, acá viene en un buen de tapas. ¡Ay! Esta venía un poquito rota. Como que en el envío se rompió un poco. Las demás no. Esa es como la única. Es que es la que venía más como en la esquina. Pero vienen a un buen. Vean nomás todo esto. Yo voy a tener un buen. Ah, vean. Lo bueno es que tengo otro. Tengo otro del mismo tamaño. Ya no necesito este. Se rompió un poquitín. ¡Miren! Espectacular. Aunque no sé qué tantas cosas voy a guardar en todo esto. Demasiado, ¿eh? Yo tengo para regalar. Toppers para regalar. No sé dónde voy a meter tantos toppers. Pero bueno, viene con esto. Por si le quieres escribir qué es cada cosa. No sé, por ejemplo, en estos grandotes echar espagueti. Pero no sé, a mí no me encantan estas etiquetas. Así que yo pienso ponerle otras. O a lo mejor recortándolas que queden solamente un rectángulo. Se puede ver bien. A ver, hay que escribir. Vean, viene con el plumoncito blanco. Y ahí tú le escribes excelente. Y venía de regalo esto. Otra señal. ¿Otra señal para hacer fit o qué? Yo no sabía que iba a venir de estas cositas. Pero se agradece. Hay de todos los tamaños para guardar comida. Este es más medianito. Y este es el grande. De los que más vienen son de los chiquitos. Son un buen de toppers chiquitos. Muchísimos, muchísimos, demasiados. Ok, seguimos con este. Vean qué bonito. O sea, tú nomás ves la caja y dices, esto va a estar bello. Antes de que lo saque, adivinen de qué color es. Si adivinaron, pongan en los comentarios. Sí, adiviné. ¡Tatán! Pero vean, vean de este lado, vean de este lado. No, esto está espectacular, amigas. No, hombre, no, hombre. Ay, es que estas compras de señora, es que de verdad es lo más emocionante las compras de señora. Si te quieres ir a vivir sola, esto es una cosa que necesitas sí o sí. Chécate nada más. Viene con una tabla para cortar. Viene con lo necesario. A ver, vamos a ver si sí es lo necesario. Viene con lo necesario y más, porque hay unas cosas que no son necesarias. Vean, vienen con unas pinzitas. Esta cosa de aquí, hasta esta para batir. Estas ya son más las necesarias. Una palita, de que la cucharita. Vean esta, es que están bien bonitas. Están bien bonitas. Vean esta, es que están como más chiquitas de lo normal, porque vean la cucharita. Acá hay una más honda. Vean, esta es más honda. No, es que me encantó esto. ¿Y esto para qué es? Es que yo no recuerdo muy bien qué viene aquí, pero si es lo que creo, esto va a estar, pero muy espectacular. Amigas, me corté el dedo. Me corté el dedo y apenas me di cuenta porque vi un manchón rojo ahí. Ay, vi un manchón rojo en mi dedo y dije, ¿qué es eso? Esto es sangre. Vean, me corté el dedo. ¿En qué momento? Pero no me dolió ni nada, no me duele. Bueno, vamos a ver qué viene aquí. ¡Sí! Es que no sé si puedo decir eso o si puedo enseñar eso en YouTube. ¿Sí puedo? No sé. Vienen Kuchi, espacio, Joss. ¿Entendieron? ¿Y si los puedo enseñar? ¡Qué bonitos! Ah, vienen con una cosa. Ya, así se la pueden imaginar. ¡Están hermosos! Vienen tres. ¡Qué bonitos! Está hermoso. Si tú ya eres una señora, pídanse esto. O pídanselo a su mamá. O si se quieren ir a vivir solas, esto es algo que van a necesitar. Ay, casi me pego. Esto es algo que van a necesitar porque aquí ya viene todo. ¡Espérense, espérense! No había visto. Vienen cinco. Y yo ya iba a tirar esto. Vean, vienen otros dos chiquitos. Y unas tijeras. Me enamoré. Me enamoré. Esta cosa que viene se pone aquí. Y en el hoyo que está aquí van las tijeras. Y ya lo otro se encaja. Amigas, y que se me descarga la cámara. La tuve que conectar y en lo que esperaba que se cargaba, casi me quedaba dormida. Yo ya estaba así, miren. Pero reviví. Reviví. Así que bueno, continuamos. Vamos a seguir con esta caja de aquí. Que lo primero que me encontré es esto. Esto de aquí es para colgar las toallas. Que igual... Ah... ¿Y esto cómo se pone? Nomás viene así. ¿O no es para eso? Ay, no, es que luego yo no me acuerdo. Ah, ya me acordé. Es que esto va como en la puerta de la cocina. Como para colgar la toalla donde te secan las manos. Y por eso solo viene así. Porque solo lo metes en la puerta así. Y ya está. Yo siempre tenía este colgado aquí. Pero ya con esta cosa solamente se pone así. Y este ya se cuelga aquí. Queda mucho más cómodo y se ve mejor. Solamente quiero cambiar el color de este. También está este otro. ¡Oh! Otra cosa que le pedí a mi hombre. Es un bote de basura para el carro. Le apachurras y ahí se echa la basura. Y esto se pone como en la puertita del carro. Esto se pone como así en la puerta. Como abajo. Y ya nada más ahí tú le vas echando basura. Ahí se levanta de aquí. Para cuando la tires. Está esta cajita chiquita que aquí viene. Esto es como otra cosa para el baño. Que la verdad que yo no recuerdo para qué. Creo que es para colgar como las toallas. Sí, una toallita, ¿no? Y ya acá vienen los tornillos y estas cosas. Pues, importante. Luego en esta otra cajita de aquí. Me pedí esta de aquí. Que es para poner los algodones. Y que esté todo más organizado en el tocador. Muy bonito. Y cuando quieres uno, nomás lo agarras de aquí. ¡Oh, my God! Ah, excelente. Aquí viene. Esto ya lo quería yo. Es una planta artificial, amigas. Porque ya se tiene que quitar el arbolito. Ya en estos días yo creo que ya se tiene que quitar. Porque ya... O a finales de enero se quita, ¿o qué? Pues, no sé. Pero cuando quite el arbolito, se va a quedar como ahí... Como que va a necesitar una planta, algo verde. No sé. Como que no quiero quitar el arbolito porque siento que da una decoración bonita. Entonces, por eso decidí pedirme una planta artificial para ponerlo ahí en ese espacio. ¡Ay! Nomás que viene así. Yo la tengo que armar, al parecer. Nomás que no tengo una maceta para ponerla. A mí nadie me avisó esto. Es que según yo, la planta sí está algo grande. Y entonces, pues sí. No podía llegar así. Tenía que llegar toda desarmada y yo armar, la verdad. Ya acomodé esto. Y como esta es la única maceta que tengo, vean. Es para que más o menos se imaginen cómo quedaría. No sé si lo hice bien. Es que tú lo tienes que acomodar. Como que si quieres que quede más ajustado. O sea, esto se puede hacer o más así o más así. Tú lo acomodas. Siendo que no lo acomodé muy bien. ¿Qué digamos? Pero aquí más o menos se pueden imaginar ya cómo quedaría con otra maceta que no sea naranja o una como negra. Y ponerla ahí donde está el árbol. Siento que se va a ver bien. Nomás que ahí sabiéndole acomodar mejor. En esto de acá viene otra cosa para baño. Este es uno más grande para colgar las toallas. Es que yo ya quiero cambiarlo del baño. Quiero remodelar mi baño. Este 2024 tengo que remodelar mi baño. Se habló de así del lavabo y todas esas cosas. O sea, remodelar el baño. Que se vea diferente. Y pues bueno, este es para las toallas más grandotas. Como pueden ver. Y de igual manera viene esto. Que viene por si lo quieres pegar o por si lo quieres tú atornillar. Que yo siento que es mejor atornillarlo porque luego esto no pega muy bien. Que digamos, a menos que tu pared sí sea de azulejo. Si es de pared normal, no pega. Seguimos con este de aquí. Este se lo pedí a mi mamá. Es otro set de utensilios, pero este es diferente. Este es de color gris. Ay, no lo puedo sacar. Vean, qué bonito está. Viene igual que en el rosita. Un buen de cosas, un buen de palas. Súper bonito. Es que en gris combina más con la cocina de mi mamá. Y pues sí, vienen un buen de cosas. Vean, está bien bonito todo, ¿sí o no? Me encantó. Seguimos, continuamos con esto de aquí que es un bote de basura. Les digo, mi baño se va a ver renovado. Es que yo lo pedí así. Yo lo quería que quedara flaquito porque mi baño está chiquito. Tú le apachurras aquí y se abre. Está bien chido. Y ya nada más le cierras así. Le apachurras y se abre. Espectacular. Y trae esto. Como para quitarle la tapa. Está muy bonito. Me gustó mucho. Y bueno, amigas. Eso fue todo lo que me pedí. Ya saben, todos los links están en la descripción. Al igual que el código de descuento. Les recuerdo que tengo otro canal que es de vlogs de mi vida viviendo sola de una joven independiente intentando ser adulta. Así que pueden checar el otro canal que al igual está en la descripción. Me pueden seguir en todas mis redes sociales que también todo está ahí abajo. Todo lo encuentran ahí abajo. Y pues bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Bye.